hola amigos bienvenidos a mi canal otra vez aquí andamos en la pizca de limón les voy a enseñar cómo se pizca el limón lo que necesitan tener es unas tijeras unos guantes como estos porque esto tiene espina uno de los cítricos que tiene espina son estos mira como pueden ver unas espinotas ok lo primero es deslizar esto lo deslizan para abajo así para los principiantes que le apenas están enseñando a 45 el cajón amigos mira qué chulada del limón esta es la tercera caja que lleva ahora compa david o sin la tercera ya como no vamos viendo en cuatro horas ya llevamos la tercera bastante bonita está muy pegada no pueden hacer esto parecen naranjas estamos buscando mandar limoncito muchachos a los que se quieran más mira casi se van piscando todos los mira no es necesario andar corriendo y más es agarrar un solo paso no tiene nada de espinas como si están mirando una quebradita es uno que otro no te dice nada la tijera se agarra así se pega al principio es difícil tienes que agarrarle y darle mira mira ya y al principio cuando ya le agarres veloz ya nomás agarras ir con la manito cuando miras que están juntitos lo puedes cortar así ya nomás aquí están los piquitos la razón de los piquitos es porque el otro lo lastima por eso es la razón quiere que le peguemos bien la tijerita aquí le anda enseñando el muchacho de nuevo apenas se hizo hoy cuatro cajitas es su primer temporada él nunca le había hecho limoncito pero le gustó pues ya lleva sus cuatro un poco de lecitos a cuarenta y cinco mira aquí está de bueno cuál es el número para el que quiera vender o si ahí le vamos a poner el número el número es cinco cinco nueve cuatrocientos ocho cero nueve cero nueve para los que gusten ahí está el nombre es Gabriel para los que gusten ahí está mi número mira como es mira está mejor mediano mejor sin escalera porque luego se mira que lo estoy jalando pero la tijerita la tijerita ahí está ahí está ahí está ahí está si quieres agarrar otro si va llevo cuatro si 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 vamos a llevar otra cajita para el desierto si 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 Necesito no lo suelte aquí espacito mira ahí está mira ahí se sube la cajita ahí quedó llena la cárcita mira debes saberle vaciarle este limón rinde mucho ahorita con medio morralito ahí se llena si mira nada más cómo se ganan los valores aquí en Fresno california mi raza vengan a saber como se ganan los dolores aquí en Fresno, California buscando pura chulada de de limón venganse para acá mi raza, un saludo del chilango para todos los de Texcoco Estado de México nada más, un saludo para mis compañeros del sitio Bravo allá de Texcoco a toda la raza pesada allá del barrio aparte del chilango aquí en Fresno, California, como se ganan los dolores nada más, si nada más, venganse para acá con el mayordomo Gabriel Hernández ahí es el chile venganse para acá mis hijos gente pesada como se gana el dinero nada más, como se gana el dinero mi raza pura puta de calidad pura chulada de de mandarina nada más pura calidad de mandarina hijos de limón saludo para toda la raza de Texcoco Estado de México ¿cómo andamos compañera? bien, bien aquí con toda la actitud sin miedo al éxito como dicen ahí y No, no, no. ¿Cómo andamos compañero? Bien aquí dándole limón, a la pizca de limón, por Claude Sengir. ¿Ya le vas agarrando? Ya le vamos agarrando aquí. Sí, de a poquito. Es su primer día amigos. Este compañero es su primer día aquí. Y ahí se va enseñando poquito a poquito. Y ahí se va enseñando. Y ahí se va enseñando. Y ahí se va enseñando. Y ahí se va enseñando.